Hola, muy buenos días, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores que se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde la sala de redacción de Noticiero 90 Minutos, donde desde ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano, hoy jueves 4 de mayo del 2017. Y vamos a comenzar este avance informativo con nuestra periodista Alejandra Ospino, porque Alejandra, ¿qué fue lo que pasó hace varias horas? Un doble homicidio que se presentó en un barrio de aquí en la ladera de Cali, ¿no? Así es, Otto, buenos días. El hecho se presentó en el barrio Los Chorros. Dos hermanos resultaron víctimas de un ataque. Un hombre aún sin identificar ingresó a su vivienda, disparó en diferentes ocasiones contra ellos. Fueron trasladados a un centro asistencial, pero no sobrevivieron. Los hermanos tenían 19 y 20 años de edad. Vamos a preguntarle a las autoridades qué saben de este lamentable hecho. Claro que sí, Alejandra, muchas gracias. Y vamos a estar, como siempre, muy atentos al desarrollo de esta noticia a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora pasemos información con nuestro periodista Miguel Ángel Palta, porque Miguel Ángel, el gremio de taxistas de Cali, está preparando una nueva jornada de protestas. ¿De qué se trata y por qué? Una nueva jornada que sería este 10 de mayo. Ellos han dicho que no soportan ya la competencia leal del transporte pirata, de la plataforma Uber, de los vehículos que transitan por la avenida Ciudad de Cali, por la Simón Bolívar. Dicen que están perdiendo clientela, que el 40% de sus ingresos se ha visto reducido precisamente por el transporte ilegal aquí en la Ciudad de Cali. Gracias, Miguel Ángel. Pues vamos a estar muy atentos a esta importante noticia. Como siempre, a la una de la tarde, por nuestro canal regional Telepacífico, pueden ampliar estas noticias a través de nuestro renovado portal web www.90minutos.co o a través de nuestra app 90minutos.co, que desde ya la pueden descargar en todas las tiendas de Apple y Android. Ahora pasamos información con nuestro periodista Carlos Plaza, porque Carlos usted nos trae información de Cortuloa y Nacional, que este sábado juegan, ¿no? Pero con unas medidas especiales en el Pascual Guerrero. Sí, Otto, muy buenos días. Ya la gente del equipo Corazón ha determinado que será un operativo igual al que tuvo contra el partido de América, que jugó en el Estadio Pascual Guerrero. Habilitará solo tres tribunas, Oriental, Occidental y Norte. Y ya la boleta para los que van a apoyar al equipo Corazón y a los hinchas de Nacional sin camiseta podrán ingresar al Estadio Pascual Guerrero. También tendremos información de la victoria América 3x0 ante Orson Barzo en Palmira y lo que será la primera sala de Internet interactivo que tiene el Valle en Palmira. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Completo panorama deportivo. No se pierdan su desarrollo a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para ampliar todas estas noticias a la una de la tarde y como siempre, desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, desde donde se emite el noticiero 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Nuevamente les hago la invitación para que ingresen a nuestro renovado portal web www.90minutos.co. Se actualicen de las noticias mientras llega la emisión y la invitación nuevamente para que descarguen nuestra nueva aplicación móvil. A través de Play Store y App Store ustedes pueden escribir en la parte de buscar noticiero 90 minutos, la descargan y se conectan con nosotros. Desde ahí pueden ustedes acceder al reportero, nos pueden enviar sus informes, fotos que nosotros vamos a estar recibiendo de manera inmediata a través de nuestros correos electrónicos. Ustedes son los reporteros en nuestra ciudad y en nuestra región. Los esperamos a la una de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!